Los éxitos de los ochenta, noventa y dos mil de la música nacional e internacional. Disfrútala en Music On 94.9 FM. ¡Al fin es viernes! ¡Al fin es viernes! ¡Ey, pásale eso, pásale eso! ¡Mira lo que va manejando ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya va, ya va! ¡Vamos al truco mejor! ¡Vamos al cine! ¡Vamos al paseo! ¡No, hombre, mucho calor! ¡Pongámonos en algo! ¡Vamos a los blandes! ¡Ey, ey, ey! ¡Pónganse en algo! ¿Para dónde vamos? Mejor escuchemos al fin es viernes en Music On FM para conocer los mejores lugares y eventos del fin de semana. Music On 94.9 FM. ¡Ponelo pues! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí! ¡Ja, ja, ja! Para esa montaña rusa de emociones, dedícasela. Escúchanos los martes de 7 a 8 de la noche por Music On 94.9 FM. ¡Al ritmo de tu vida! Numeral no me gusta. Numeral lo respeto. Numeral no lo acepto. Numeral 140. ¿140 qué? Ahora tienes más de 140 caracteres para expresarte. Hashtag los miércoles de 7 a 9 de la noche. Y no olvides utilizar el numeral en Twitter. Solo por Music On 94.9 FM. 94.9 FM. Los cuentos de la cripta relatan historias de esas reuniones donde hay pillamadas, esmaltes, secretos y muchas... Ladies Night, un nuevo y exclusivo programa solo para nosotras, jueves de 7 a 9 de la noche, solo por Music On 94.9 FM. ¡Al ritmo de tu vida! Marco, 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 levantate, Marco, arriba, levantate. ¡Oh, no! ¡No me despierte! No me despierten de lunes a sábado de 5 a 7 de la mañana, solo por Music On 94.9 FM. ¡Al ritmo de tu vida! La lleva el mágico González. ¡Será una jugada excepcional! ¡Se barre! ¡Y tarjeta roja! Lo mejor del fútbol nacional e internacional. Con sus comentaristas profesionales. Mauricio Villagrán y Anthony Urias. No te lo puedes perder. Lunes de 2 a 4 PM. Solo aquí en Music On FM 94.9. Es hora de la batalla. Cuando todos luchan por sobrevivir, ya sea grandes o pequeños, jóvenes o adultos, todos usarán su mejor arma. ¡Ja! Deja de sonar el claxon y mejor únete a la diversión en Traffic On. De lunes a viernes de 5 a 6 PM. Solo por Music On 94.9 FM. ¡Al ritmo de tu vida! Era un hombre, pero tan demasiado seco, que no tenía dedo gordo. Verdaderos chistes, música y más. Desvelados de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche por Music On 94.9 FM. ¡Al ritmo de tu vida! ¡Para que no te des sueño! Desde El Salvador, para el mundo entero, con los éxitos que te encantan. Cumbia, merengue, bachata, salsa, music on 94.9 FM. 94.9 FM.